Son varias las denuncias del mal estado de las vías de la zona rural de Ibagué. Por ejemplo, en el sector de La Tigrera, en los túneles, donde se registró hace unos días una emergencia por las fuertes lluvias, el concejal Eduard Toro asegura que faltó acompañamiento de parte de la Secretaría de Agricultura y demás dependencias, pues solo llegaron hasta una parte del lugar, pero no hasta donde se registró el daño de las casas. Toro reiteró que siguen pasando los meses y no hay avances en el proyecto de alquiler de maquinaria amarilla, que ya está aprobado y en una época como la actual se podría llegar a diferentes veredas para recuperar las vías. A mí me deja muy desorientado y me deja muy triste ver que pasó enero, febrero, marzo, estamos en abril, ya terminando prácticamente en abril y no tenemos hoy ni siquiera la maquinaria alquilada. Se va a alquilar maquinaria por 1.200 millones y hoy no está el proceso. Como ejemplo, expuso la problemática que se vive en el corregimiento número 2, donde, según el EDIL, durante los tres años de mandato de Andrés Hurtado, no se ha visto gestión alguna y, por tanto, este sector se encuentra en completo abandono. Un corregimiento en el cual está completamente abandonado por el Estado. A hoy no hay una inversión que exista de parte de esta Administración en el corregimiento de Laureles. Estoy reunido con los líderes, con el presidente del corregimiento, en el cual hay unas solicitudes que llevan ya prácticamente tres años. Este miércoles 12 de abril se llevará a cabo el debate de control político a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el Consejo de Ibagué.